Por acá dice, puros traviesos de Holanchise Para perder, se los diré, soy de los llanos, me llamo Manuel Cómo perder, para aprender, matan a un hijo y matas por placer No los referí, me las cobré, no hubiera un plomo luz que no arañé Por suave, si él se levanté, según mi suma, mi resta es perder Soy hombre fiel, para el cartel, y tengo un olfato para cuanto infiel Ahí me enseñé, junto a Javier, aprende de hombres y así entenderé Cayo a Javier, y el mismo es Juan Carré, somos los trenes por el mismo riel Cuando quieran ver, cuánto es el poder, ya ven que trenes no tienen de té Paso que dan, es paso de más, mis enemigos conmigo se van Voy a amistad, si hay amistad, porque de frente soy cliente del mal Y hacia final, tengo un arsenal, también la daga que trae a un rival Desde el penal, me la hizo llegar, gracias Vicente, presente de mal